La luz violeta del amanecer se filtra entre las lamas de la persiana y define las formas del dormitorio del matrimonio franco en el palacio de Parmo. Paredes tapizadas de verde pistacho, mobiliario de clase media española, dos camas gemelas cada una con su mesita de noche, con flexo, arcadas con un cabeceo de rosel que se adorna con un Cristo crucificado. Sobre el aparador, el rico relicario que contiene la mano incorrupta de Santa Teresa, frente a la que la señora ora cada noche, arrodillada en un subreclinatorio antes de acostarse. Sobre una mesa más apartada, un receptor de radio de fabricación soviética, marca Zenit 1936, tomado al enemigo en el que el caudillo escucha a veces las noticias desde la cama. Tres horas lleve despierto el general franco en su habitual nítida postura, de cúbito subino, las manos extendidas a lo largo del cuerpo.